...a bendito por permitirnos trabajar aquí en su audio Hoy es un camino aquí con todo nuestro equipo de iluminación y audio Vamos y caballeros, bueno pues vamos a iniciar de abajo para arriba poniéndole sabor a sabor, hoy en esta gran ocasión Y bueno señores, vamos a iniciar, vámonos con más música con una melodía sabrosa, sabrosa, a cargo de la música de Venezuela El tema que nos tuviste para bailar, se encuentra esa actitud a más o menos así Hoy en este día, así es que vamos señores Hoy en esta gran ocasión queremos enviar un saludo súper especial para toda mi gente de observatorio Y bueno pues hoy en esta gran ocasión poco a poco se viene dando cita ya en ese lugar Así es que vamos a bailar, vamos a cogerle la pala a su pareja y vamos a bailar algo de la música sabrosa, algo de la música de Venezuela algo del señor Ray Pérez El tema que nos tuviste para bailar, si cabrones aquí con una pasión de Venezuela Si, 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 si Esta noche vamos a iniciar Y bienvenidos a la música de Venezuela Un poquito bailar Un poquito bailar Un poquito bailar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!